Hace poco el procurador Jesús Murillo Carán confirmó la detención del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, una operación a la que supuestamente él calificó como impecable. El funcionario señaló que la identidad se confirmó al 100% con peritos y análisis de ADN, lo que sí dejó con mucha duda es que no estuviera protegido con escoltas y que estuviera en una habitación sin seguridad, pero han dejado salir a la luz más información en la que según informan que el saldo del operativo es de 13 personas detenidas, 97 armas largas, 2 lanzagranadas, 43 vehículos, 19 de ellos blindados. El detenido fue llevado por elementos de la marina en su hangar de la Ciudad de México a un helicóptero que lo trasladará a un penal federal. Estas son fotos oficiales donde supuestamente se aloja el Chapo Guzmán, solamente se puede ver una puerta forzada y cosas como pantalones, bolsas de compra, pero nada de armas y granadas y lo demás que se informa no se aprecian en estas fotografías, tal vez habrá más que salgan a la luz más tarde. También se había comentado que arrestaron a un hombre inocente en la que se dice que los familiares de Gregorio Chávez afirman que es el hombre que sometieron bajo arresto por el gobierno de México y que no es el afamado Capo Joaquín el Chapo Guzmán, y donde supuestamente la esposa de Gregorio Chávez afirmaba que hombres del CISEN visitaron su casa en Mazatlán en varias ocasiones para ofrecer ayuda monetaria a toda la familia, a cambio de la participación de Gregorio en un programa secreto. Y después de lo ocurrido, su marido desapareció hace varias semanas y comenzaron a preocuparse y pensó que había sido secuestrado, pero en la mañana se sorprendió al darse cuenta de que él era el hombre que estaba siendo retratado en todos los medios en México. Este no sería el primer caso de las autoridades mexicanas que identifican falsamente a capos de renombre, pero bueno, esta nota ya se catalogó como falsa, era de un blog de internet que no tenía fuentes ni nada. Hasta ahora no se han dado más informes, eso sí, las felicitaciones del expresidente Calderón no se hicieron esperar y también del actual presidente Peña Nieto, que bueno, ellos ya están dando por confirmado su captura, pero aún así con la captura del Chapo comentan que el cartel del Pacífico no sufrirá ningún daño. La estructura del cartel que encabeza el Chapo le ha permitido su portafuertes pérdidas anteriores, como la salida de las organizaciones de Beltrán, Leyva y Coronel. Lo más probable, sin embargo, es que grupos rivales de la Federación Sinaloense, en especial los Zetas, traten de aprovechar lo que pudiera parecer como descontrol, pero la historia del grupo hace pensar más que los jefes de la organización tienen previstas este tipo de cosas. En fin, solamente falta esperar a ver qué nuevas noticias sacan a la luz, que espero no estén tan bien manipuladas, como sabemos la televisión es muy poderosa que fácilmente puede hacer que nos traguemos cualquier cosa.